¡Ventando a la paz de todos los vecinos de nuestra patria! ¡Muchas gracias! Y desde esa hora me sintió en mi corazón y sus ojos ya me tiraron en mi cariño con los víteros centraros, muy dentro del alma, con los víteros centraros, muy dentro del alma, cantando con ustedes. ¡Carica, carica! ¡Vamos pues! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cantando con ustedes! ¡Vamos! El corazón de la flor te traeré, de la flor enamorada de mi montaña, de mi montaña que se llama.